¡Hola! 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 ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Estoy peregrinando a la Santa Faz! La Santa Faz va marcando su camino penitente y a su paso va mostrando el amor de tanta gente. En Alicante se vive con amor su romería y en el amor se escribe toda su bella armonía. ¡Toma ya! ¡Un súper aplauso! ¡Vamos! ¡No me ha venido un beso! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Para la remesa va a ser genial! ¡Vamos a ver! Adriana, ¿tú qué te has traído? ¡Un bocadillo de queso! ¡No! ¡Patrick! ¡Uuuh! ¡He traído un bocadillo de salchín! ¡Gimena va a sufer de la Santa Faz! ¡Va a toper! ¡He traído una bolsa de playa llena de cosas para el gincana! ¡Un gincana! ¡Un gincana que es! ¡Es un juego de muchas pruebas! ¡Vamos a meter en el vaso! ¡Sí! ¡Ventele de cejas o veinte granos de arroz! ¡Yo también tengo el mío aquí! ¡Solo veinte! ¡Solo veinte! ¡Solo veinte! ¡Preparado! ¡Solo veinte! ¡Vamos! 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 Vamos a usar una zapatilla con cordones, pero hay que traerla desatada. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Aponillas! Así, con las zapatillas en el aire, no vale apoyarlo en ningún sitio Vamos a hacer nudo y lazo ¿Preparados, listos? ¡Ya! ¡Ruta! ¡Y nos la vamos a comer a ti! ¡Y la vez no tenéis que pelar vosotros! ¡No vale que te lo peguéis! A la vez que soplamos, vámonos a hacer la melodía de cumpleaños feliz. ¡Preparados, listos! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Nos quería agradecer a las profes y también a vosotros para que celebréis la Santa Paz con vuestra familia. En plan, también que estén feliz todo el mundo y que hay que celebrar la Santa Paz. muy bien un aplauso